Se le llama efecto Mona Lisa al fenómeno por el cual una persona siente que el protagonista de un cuadro la sigue con la mirada. Pero un experimento reciente ha demostrado que esto no ocurre con todos los cuadros y lo demostraron precisamente con la Mona Lisa. Para el experimento se colocó una regla encima de la réplica de la obra y se pidió a los participantes que indicaran en qué ángulo sentían que se dirigía la mirada. Y tras dos mil evaluaciones, concordaron que la mirada no era directa, sino que iba unos 15 grados a la derecha. Se puede sentir que un cuadro te sigue cuando su mirada está hacia adelante, en un ángulo de cero grados. Pero mientras más lateral es la mirada, la impresión de que te están mirando desaparece. Así que habría que ir considerando cambiarle el nombre al dichoso efecto.